¿Qué más, muchachos? ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Señoras y señoras del día de hoy! ¡Uy! ¡Se me fue el aire! ¡Señoras y señores del día de hoy! ¡Vamos a hacer la pijamada real! ¡La pijamada real! ¡Sí, señoras y señores! ¡Hoy vamos a dormir por primera vez en la casa Rack! ¡Sí! ¡Hoy tenemos que comprar unas pijamitas para dormir bien elegantes, bien chéveres! Y tenemos que comprar pues también las cobijitas Entonces ahorita ya Elvia, mi mami me están esperando afuera Ya para irnos a comprar, este... Aprovechando que se va a ir la luz Aprovechando que se va a ir la luz Vamos a ir a aprovechar comprando pijamitas, este... Las cobijitas y toda la cuestión para dormir calientito, lindo Así que señores, señores, eso nada más Acompañen en este video en nuestra primera noche en la casa Rack Así que señores, señores, sigan viendo este video que se pone monstruoso ¡Sí, sí, sí! Vamos bailando con los terribles, que les va cantando A las viuditas y solteritas, mandarinas también Llegamos, llegamos, ¿qué dices que vamos a comprar el biomeji? Vamos a comprar unos disfraces ¿Disfraces? O sea, pijamas Pijamas, pero... Con dibujitos, ¿no es cierto, mi mamá? Él quiere ser un tigre ¿Tigre quieres ser Gohan? Sí, dile, quiero ser un tigre Estamos en la ciudad, vamos a comprar la ropa Vamos a comprar en un lugar muy caro de aquí de la ciudad de Ambato A nuestro nivel Allá vemos, la placita se llama Perroviaria Entonces ahí vamos a comprar, elegante que lo que Está mi mami, se sienta, después están durmiendo Ve, yo no dormí nada, fui a dejar la copia de la llave, ¿no? Qué pasó, qué quieto, qué quieto Ya, vamos a comprar unas pijamas monstruosísimas, así que atento, vamos ¿Qué tal esas medias, mami? Mira esas medias, mami Están bonitas Esas, las patas de pollo Oye, aquí hay medias de cine Ya, ya, vamos a buscar pijamas primero ¿Qué quiere el guagua? Quiere el guagua, quiere helado de mora Hola ¿Quieres de mora, Kale? Sí Tengo hambre ¿Ya tiene hambre? El helado no te va a pasar hambre Un poco, dile Tienes que comer comida Vean a mi niña Ya El helado está rico ¿Rico? ¿Rico, Silo? Sí ¿Así? ¿Pero para mí? El guinipú Ve, este está bonito para mí Pon el pollito y con las medias El guinipú, digo El tingre ¿Ese es el chimuelo? Eso es el chimuelo, loco Que sea lo que Dios quiera Que sea lo que Dios quiera Que sea lo que Dios quiera No ¿Qué tal está, mami? ¿Qué tal? ¿A mí, mami? Hola Hola ¿Ahora sí? Ya, ya estamos ¿De qué vallero estuvo usted? Yo de la vaca lechera Que la van pulpir Yo dejaría todo mi ganado Aunque me quede solito Por ti Me bañaría Hicimos una parada Esta mi mamá está comprando Unas, unas zapatillas Para el día sábado No es que el sábado Por mi barrio hay fiesta Acá es el papi Mira, enfócale Ya se para solito Ve Ta 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 Si es Ya mismo La otra semana ya está hablando Ay caramba Se di un cabezazo Y en fin Como típico ecuatoriano Dijeron Ya me doy una vueltita Y no compraron nada Nunca dijimos que Vamos a dar la vuelta No tenía No tenía Si, si, si Le hicieron sacar Como 20 modelos Solito trajeron Bastante modelos A mostrar Solito trajeron Nosotros no pedimos Es que Eso es un buen vendedor Entonces ya no es culpa Ya ¿Qué tal está? Las mollejas ¿Qué tal están las mollejas? ¿Qué tal están las mollejas? Rico Así se come siempre Cuando se viene a mato Cualquier cosita Por allí está la Elvia Hoy grita hoy ¿Cómo, cómo? ¿Cómo se grita? A ver, dile A ver, las mollejas Las mollejas Así no es Entonces, ¿cómo es? ¡Mollejas! Ahí, ahí ¡Mollejas! Ya me recuerdo yo Cuando venía yo Más antes Cuando mis guaguas Eran pequeños Yo así venía cargando Un cabecito de la casa Unos abitos Unos choclitos Y unos arrocitos Con papitas Así venía cargando Y así traje un carrito Me sentaba a comer Con mis guaguas Así como ahora están comiendo Así sentábamos a comer Y ahí compramos una colita Y ya está De ahí breve Sabíamos ir vueltas a sentarnos En el puesto Para el desfile De la fiesta de la fruta Así sabíamos venir yo más antes Así venía para mí No era duro Cinco hijos Tenían más llenito la barriguita No les tenía con hambre Así me acuerdo yo Ahora me acuerdo Ya no hice nada Inocente Soy inocente Bueno señores Acabamos de llegar al carro Y miren nada más Como tenemos acá Las compras Pues sí sí Ya voy a ver ¿Qué compra usted? Yo qué ¿Qué? No compraría nada Ahí está pues A ver Las compras Aquí está por las compras Ve todito está aquí Llegando no Dice que alcanza el edredón Ay Diosito Eres mi pequeña bandida Eres mi tóxica Y niña favorita Y quererte full Y amarte full Y que tu locura Sea mi medicina amor Hoy es un nuevo día Sí señoras y señores Hoy es un nuevo día Y el día de hoy Vamos a A hacer uso De todas las cosas Que compramos Pues aquí están las Las cobijas Y toda la situación Está de chapea Está Está todo un relajo Diosito Pero lo primero Lo primero Lo primero Vamos a atender las camas Para ver cómo quedan las camas Vamos a poner las sábanas La camita Y luego vamos a hacer una Una barridita Una trapierita Y más o menos Vamos a ver cómo Cómo queda Para analizar la situación Toca sacar el plástico El colchón Todo Ahora sí papi Vamos a atender la cama Vamos a atender la cama Vamos a atender la cama Ya Vamos a atender la cama Sigue, 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 sigue No te molestes por lo que he subido, sabes amorcito que eso es contenido Sin ti la luna no vuelve a brillar, aquí tienes la clave de mi celular Eres mi pequeña bandida, eres mi tóxica y niña favorita ¿Qué pasa? Un gato, hay una silla, nos ven, ay si que es ilustra Yo estoy con gans de dormir ya ¿Y tú? Miren nomás, así quedó nuestra camita, miren, enfoque, producción, ve ¿Qué tal se ve? ¿Qué tal se ve? Se ve monstruosa, para mí, a mí me gusta, a mí me gusta, está chévere, linda, bonita, chévere Y de noche ya vamos a chequear cómo queda, ahorita lo que vamos a hacer es sansear un poquito Tengo que sacar las fundas y toda la situación, toca chapearse, ya también está bastante sucio Y como no teníamos chapeado, pues no hemos chapeado Pero esta va a ser la primera chapeada que vamos a hacer con vino clean ¿Qué tal está? ¿Ya probó la cama? Ya, pero ya quedó dormida también desde siempre Vean, ya viene tendiendo mi cama, ya Esa cama está bien llamativa para dormir, tal Medio acuesto casi me quedó dormido, ve que está de barrera el cuarto Aquí está de barrera cada rato No está como arriba, pero en mi casa es solo tierra, tierra, tierra Vean, aquí está peor, está de... Cada rato, cada rato, está de seguir barriendo, barriendo y otro chapeando Y así vamos, toca hasta arriba Y aquí te traigo, para los casados, para los solteros y los mandarinas Bueno, aquí la verdad se sucia muy seguido, ¿no? Será porque ya nos acostumbramos allá a lo que es otro tipo de piso Entonces ahí solamente limpiabas Y si estaba polvo, pues ya estaba polvo Entonces ahorita sí es como el baldoso, entonces toca estar limpiando cada rato Ya se lo voy, Dino Cuidado, ve Cuidado, ve Cuidado, ve Aquí estoy de niñero Aquí estamos de niñero, de niñero, de niñero, de niñero ¡Ay! Me metiste al ojo No, 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 no fue mi culpa, no fue mi culpa, así Lápis llamada, así Ya, ya, vamos a dar una vuelta, es que acá el muchacho está molestoso No sé por qué, pues están de niñero Ya, ya, no, está claro Y ahí más o menos ya se va quedando como que limpio Ya no está ya de polvo Porque a veces vienen con los zapatos y están de tierra Entonces les tocará enseñarles la que tienen que sacudir sus zapatos de afuera Si no entrar sin zapatos, es porque aquí van a ser lo... Es que esto está baldoso ahora, entonces ya no está como de tierra, chuta Ya bueno, entra nomás ya, ya no Pero bueno, ahora toca estar cada rato Viendo que esté limpio el piso y que no esté sucio No llores, mira, te están viendo tus fans Ya viene, mira, ahí está Mira como saborea la boquita porque ya vio la mamá Ya viene, ya viene Ya, ya Ya se va a dormir el bebé Ya se va a dormir el bebé Ay, robé el mío por donde tú andas todos los días por la calle Ay, robé el mío por donde tú andas todos los días por la calle Bueno, pues ya le hice dormir al bebé Ya bueno, se durmieron los dos, prácticamente los dos A uno le estaba dando de comer, pero el otro se acaba de dormir así Pero ya están dormidos, anda, 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 anda Las mismas posiciones Bueno, pues en esta ocasión creo que voy a terminar yo el video Pues como ustedes pudieron ver están dormidos allá en la cama Entonces no puedo hacer bulla ahí Entonces por eso vine acá Aquí donde los chicos se ponen en editar Aquí en el estudio Entonces ¿Qué más les puedo decir? Espero que les haya gustado muchísimo este video Y nos vemos en un siguiente video Porque, como les digo, no puedo hacer bulla ahí adentro Porque los bebés están dormidos Los bebés Aunque uno ya es medio viejito Pero todavía es como un bebé Así que Bueno, sin más que decir Los quiero muchísimo Y nos vemos en un siguiente video Chao Chao